Como el trigo creciendo rumbo al pan, como el árbol que es flor y luego hoguera, así nació mujer, niña de luz, vientre fecundo, madre y primavera. Se nutrió de ternura su mirada, caminó despacito las ausencias, nació flor y fue luz, es primavera porque guardó del niño la inocencia. Esa que digo flor, esa que viene allí, esa que canto aquí es mi compañera. Cuando llegó el amor levantó vuelo, como cualquier pichón tuvo desvelos, después hizo alamar sus esperanzas y en mis brazos el puerto de su barca. Esa que digo flor, esa que fue pichón, hoy navega conmigo, ríe y canta. Así nació mujer, niña de luz, vientre fecundo, madre y primavera, tierra esperando que el amor le siembre y como el árbol ser, flor y madera. Esa que digo flor, esa que viene allí, esa que canto aquí es mi compañera. Hay coplas dentro del pecho que no las puedo callar, voy a comenzar despacio para llegar al final. El canto es flor que no muere, dulce vientito primero, que se convierte en tacuar así el cantor es un obrero. Que se convierte en tacuar así el cantor es un obrero. Dicen que el hambre no existe, que en otro siglo quedó. Dicen que el hambre no existe, que en otro siglo quedó. Pobrecita la mentira, de patas cortas murió. Yo canto coplas del tiempo que dicen que ya pasó, si usted no quiere saberlo, no tengo la culpa yo. Han decretado con olvido que no existen los arrieros, que así borran de un plumazo la angustia de los obreros. Que cabalgando en el tiempo van arriando la esperanza de ganar la calle un día porque el salario no alcanza. Entre promesa y debate y discursos en TV, entre promesa y debate y discursos en TV, van los señores diciendo versitos que ya escuché. Mientras los niños y viejos por la madrugada van Dicen que el hambre no existe, que en otro siglo quedó. Pobrecita la mentira, de patas cortas murió. Yo canto coplas de un tiempo que dicen que ya pasó, si usted no quiere saberlo, no tengo la culpa yo.